i hermanas hermanos ser mike semanitas cómo están bienvenidos otro capítulo de este increíble un char de 2 ayer nos quedábamos en que chloe ahí es como una doble triple cuádruple agente engaña a todos engaña a drake a sol y a todos y puede ser por el momento aquí nos ayudó o gracias por la alerta por el momento aquí nos ayudó para escapar porque flin que es un maldito desgraciado corre soli maldición qué hacemos ahora nos saltamos esperas antes has perdido la cabeza nos romperemos el cuello si y si nos atrapan las árbit se encargará de esto estoy viejo para estas locuras no empieces otra vez con eso escucha yo no tengo tu suerte los tipos como yo saben cuando retirarse de la mesa salivamos a salir de esta de acuerdo siempre lo hacemos sí y podrás ver a tu chica en nepal yo iré a algún sitio tropical vamos y ya me lo contarás todo cuando cuerdas ahí están saltamos después de ti amigo de ver en el infierno y ya van nadando esto es un gran capítulo nos llevaba ventaja no bromeabas si recibió ayuda de las guerrillas de la zona la ciudad ha estado al borde de la guerra de mil por años solo había que echarle un poco de leña al fuego encantador si bueno todo el caos hace que pase inadvertido mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto si sigo aquí no te estarás arrepintiendo verdad quien yo nunca bien porque estoy ansiosa por acabar con esos payasos tienes un mapa si nos vemos en el mismo mercado todo está bastante tranquilo allí bien entendido no no tengo compañía oh genial ¿puedes perderlo? creo que ya es demasiado tarde para eso oh he estado mejor adiós repuesto ah como sobrevives a eso por lo menos como te pasa para hacen un buen rato eso capítulo 5 guerra urbana este es uno de los capítulos más chidos de de esto en Charter 2 wow wow Dios nunca te lo hemos vencido corre Nathan wow no manches wow wow mierda esa es otra cosa que Naughty 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 hace a la perfección como ese tipo de escenas con cámaras y ángulos y perspectivas son increíbles el viejo mercado el viejo mercado debería estar por aquí encuentrenlo mierda vamos 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 de dónde salieron oh sí y pronto te vas a dar cuenta hola oh te llamabas perrito hola 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 y hola jajaja bien ahora solo debemos encontrar a Chloe fue el capítulo de romper cuellos a diestra y siniestra aquí si no me equivoco para los que lo jueguen y anden buscando como él el ah pobre tipo oh no me acordaba de eso jajaja creo que no iré por ese lado jajaja no Naughty por aquí había si era aquí si era aquí si era aquí ahora más adelante bueno no sé no nos vamos a meter mucho en eso pero según yo si era ya no sé a ver vamos a ver vamos a subir me encanta esta parte eh porque es donde ahí bueno no ya dijimos que no íbamos a spoilear ustedes muchos de los que están viendo este video pues ya sabrán qué es lo que pasa en este capítulo pero tal vez los que no no hay aquí una unas escenas bastante chidillas hay una guerra civil aquí bastante coqueta ay Nathan Nathan qué hermoso esto es lo que les comento que es este Naughty Dog es bastante bien es experto en hacerlo la combinación de naturaleza con con edificaciones con con lo que el hombre hace no o sea lo natural con lo que el hombre hace o sea si se dan cuenta ese es como el tema principal de Naughty Dog Uncharted Crash Crash Bandicoot si se cuenta que acaba de salir este de Crash Team Racing chequenlo y es lo mismo chequen el escenario la pista esta de es igual es naturaleza con con edificaciones con edificios Uncharted Uncharted pues es todo eso véanlo aquí cómo está naturaleza edificios y The Last of Us pues ni qué decir o sea The Last of Us es es completamente eso es toda la temática lo viejo en cómo la naturaleza con el paso del tiempo fue 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 apoderándose de todo esto de edificios y todas esas cosas es aquí para los que anden buscando trofeos si aún no lo saben aquí van a encontrar bueno esta ya la tengo pero aquí van a encontrar la reliquia reliquia rara o algo así se llama por los que anden ahí cazando trofeos y los que no sabían claro esta hola hermano como como estas en serio no se murieron en serio no se murieron ah soy fan de oh oh soy fan de las fall eh soy fan de las fall eh no te lo cances oh oh no oh oh no te va a dar se te dio oh me la puse en la no 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 ah ya no tengo no muérete maldito carajo me va a matar ah lo sabía esos güeyes con con escudo son bastante molestos vamos a matar unos cuantos aquí con todavía no me ven ahí vieron ahí vieron ahí vieron yo era muy fan de la fall ehm la usaba mucho en en los multiplayer ahora si te vas a morir cabra justamente por eso es bastante es semi-automática pero la mira es bastante útil ya ven ya ven wow muy útil muy muy útil la fall jaja me encantaba cuando les les tirabas la sus granadas oh oh demonios uuuh mocos perros parece que siempre soy la que salva tu trasero jajaja bueno es un trasero que vale la pena jajaja es otro perro perro culacho jajaja 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 está muy feliz de ver hoy así que esto es la clave de todo así es está feliz de verte Chloe como no estarlo ah jajaja 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 lieraz jajaja jajaja Que ya sabemos como Marco Polo encontró la siguiente pista El templo que buscamos estará marcado con este emblema Ahora lo único que falta es hallarlo Te das cuenta de que hay literalmente cientos de esos templos en la ciudad Sí, pero si encontramos un punto elevado Hallaremos nuestra aguja perdida en el pajar Correcto Hay un hotel no muy lejos de aquí Chloe, no es el momento Siempre es el momento, Nathan Por Dios Quedó como tonto Como un calenturienci Nathan, el calenturienci Espérame un poquito, Chloe Tengo que... Los balazos ¿De hall? No, de pistola No, no quiero un aca Acas, acas, no Granada, sí Aquí yo creo que eso sí les falla, ¿no? Yo creo que esta agua no estaría así de cristalina, ¿no? Sí estaría... El sonido que hace... Estaría bastante puerca ya ¿Por dónde, Chloe? No, quiero sugerencia Creo que era por acá El chango de Nathan Drake No quiero sugerencia Yo solo puedo Aquí estoy Ya ves Eso no puedo Juego Largo de aquí Bichos voladores Hotel El Dorado Tengo un regalito para ustedes Vuelen, perros Me encanta estar Hola Ay, hermanito Tengo algo para ti Mira, en tus patitas No sabes usarlas Se usa así Oye Muérete Gracias Mira, en un huevo Eso tiene que doler Mira, yo me caería igual Si me dispararan en los huevos ¿Quién tenía...? ¡Uh! ¿Qué se siente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo qué...? ¿Cómo quedó? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 ¿Me caigo y no me caigo? Ahí voy, Chloe Voy, voy, voy Sí, ya voy, ya voy Listo Listo Listo, Chloe Todo Siempre Tengo cubierto Había... Ah, sí, señor Bonitas balas De bonita fall Claro Lo inventé ¡Arriba! Amigo, qué pena Que tengas que sentarte En el botanero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu charten 2 También es un charten De los traseros De alabar los culos ¡Ja, ja! ¿Cómo quedó este, güey? Hola, Chloe Hola, trasero de Chloe Lo tengo Atrás Listo Podemos continuar Ahí, las mismas Tres balas que te Avientas Las mismas tres balas Que te dan Vamos, por aquí Vamos, esas son brasas ¿Cómo puede alzarlas Así nada más? Bien Cuando quieras No quiero Caballeresco ¿Ah? Eso fue caballeresco, ¿no? No está muerto Simplemente De despedirme ¿Caballeresco? O caballeroso Caballeroesco Qué bonito Ay, no me canso De decir que la dirección De arte Estas Uncharted Son Fantásticas Tiempo desesperados Capítulo 6 Uf, pobre gente Las arebich Aprovechando el momento Es un maldito Bastardo Esto no me gusta nada ¿No? No, creo que debemos Llegar al hotel Por otro lado Y evitar a todos Esos tipos Disculpa, ¿qué planeas Hacer con esa granada? Ya verás Daré la vuelta por aquí Y arruinaré su fiesta ¿Y no te estás olvidando De alguien? Ese va a ser tu trabajo Cariño Necesito que te encarques De él Pero, en silencio ¿En silencio? Sí ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no hay opción Ese tipo trae Ahí está No, ¿qué? Oh No sé qué me habían visto Hola, hermanito No sé cómo eso te noquea Pero te noqueo ¿Quién? ¿Qué haces, Chloe? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bájate No, 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 no Regresa de mi hall ¡Ah, perros! No, no son nada La cabeza, perrín Muy bien ¿Quién más? Oh Pelo y panga 25 ¿Qué crees? Tengo algo guardado Para ti Solo para ti ¿Qué? ¿Qué? Algo Solo para ustedes Me encanta Como vuelan ¿De dónde salen Tantos? No Ya no tengo Balas de fall Y siguen saliendo Estos Bastardos Tengo balas No Nathan Cambia Justo entre los ojos ¿Quién? En la espalda ¿Vieron ese tiro? ¿Qué diablos? Abuelas Hermanito No Oye Ya Muérete Te están metiendo Veinte mil tiros En la espalda ¿En serio? No 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 Tengo Algo Exclusivamente Para ti Tienes un nombre Grabado Y el de ustedes También ¿Hay más? ¡Vamos! Dejen de No Ya no Hijo Estos Bastardos No Necesito Hijo Estos Cabrones Necesito Una Granada O Ahí están Avienta Ven 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 ¿Listo? ¿Quién falta? Vamos Sin falta Vamos Vamos Amiguito ¿Cuál eras tú? Casi Esos güeyes Esos güeyes Del Del escudo Te la complican Bastante Pero ahí lo traje Al güey Al bidón ese De gas Voy Ya voy Chloe Claro Cualquier Oportunidad Para verte Ese perro Muy bien Bien Parece despejado Por ahora ¿Hay otra manera De entrar? No Desde aquí Ah ya Pues Desde aquí Siempre Ya lo sabes Chloe Porque te sorprende No Para otro lado Nathan 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 Para el otro lado Nathan Acá Ahora sí Es el chango Drake Bien Estoy adentro No Oh Nuestros amigos Blindados Ay demonios Vamos hermano Acabas de ver Que matamos Un cabrón Blindado ¿Qué vas a hacer tú? Nada Vamos Klein Eso no fue nada Agradable Le habrán dado A un generador Dame una mano Oh No hay caso Restableceré la electricidad ¿Vas a estar bien? Sí Ojalá hubiera traído algo para leer Un switch Claro El cortocircuito fue en el piso más alto Ten paciencia Ya lo arreglaré Pero Lo arreglaramos en el próximo capítulo Hermanos y hermanas Porque este se ha acabado Regresen mañana Ya saben Aquí vamos a estar con Capítulos de Uncharted 2 Hasta terminarlo Ahí por si quieren seguir viendo la historia Y ver cómo es que lo jugamos Aquí los espero Cuídense mucho hermanos y hermanas Nos vemos mañana Chao Chao